En las noticias internacionales, hoy se llevó a cabo la segunda jornada de trabajo de la Asamblea General de la ONU, donde los líderes mundiales discuten los problemas internacionales más relevantes. Este martes yo inicio la segunda jornada de la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, con los reflectores en torno al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya que horas antes de que comenzara el programa, sostuvo un encuentro con su homólogo, Raúl Castro. Ambos líderes se dieron la mano e intercambiaron sonrisas, en un hecho que significó su segunda reunión desde que se vieron en abril pasado en la Cumbre de las Américas. El mismo Barack Obama protagonizó un hecho histórico y polémico, cuando estrechó la mano del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, durante un encuentro fortuito en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, a la hora del desayuno de los líderes mundiales. Debido a que esta es la primera vez que un presidente estadounidense se da la mano con el jefe de la diplomacia iraní, desde la Revolución Islámica de 1979, sectores intransigentes iraníes reaccionaron molestos por el saludo y argumentaron que el canciller cometió un error y debe ofrecer disculpas. Horas más tarde, durante el inicio oficial de la jornada de trabajos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los dirigentes rivales de Sudán del Sur que no traicionen ni decepcionen a las Naciones Unidas, después de que el presidente Salva Kiir prometiera aplicar un acuerdo de paz que anteriormente ha sido violado en varias ocasiones, mientras que otros siete tratados anteriores de alto o al fuego han quedado también en letra muerta. Por su parte, en una nueva intervención, el presidente estadounidense retomó el tema de la lucha contra el Estado Islámico, recordando que no es una tarea sencilla. Durante el curso de esta General Assemblea, hemos visto apoyo de la Turquía que nos permitió intensificar nuestra campaña de la campaña de la campaña. Yo he repetido dicho que nuestra approach va a tomar tiempo. Esto no es una tarea fácil, no es una batalla convencional. Esto es una campaña de largo plazo, no solo contra esta particular network, pero contra su ideología.